Bienvenidos a Skyward en 60 segundos. Todos buscamos formas de simplificar nuestra vida. Hoy vamos a echar un vistazo a las preferencias de las notificaciones, que puede configurar para recibir noticias en tiempo real sobre información importante, como las calificaciones de sus hijos y las tareas faltantes. Desde la pantalla de inicio de Family Access, haga clic en el ícono de Message Center en la barra de herramientas superior. A continuación, haga clic en Settings. Aquí verá una lista de todas las opciones de notificación. Seleccione los casos en los que desea recibir notificaciones, tales como la falta de tareas o la asistencia. También puede seleccionar un umbral para calificaciones bajas si desea que se le notifique cuando las calificaciones de su hijo bajen de un determinado porcentaje. Haga clic en Guardar cuando haya terminado. Echa un vistazo a los demás Power Ups de 60 segundos y vuélvete aún más experto en Skyward.